El asunto aquí es que se ha incumplido por parte de Antonio Vázquez, ¿verdad?, como responsable de la Comisión de Activistas Económicas. Aquí el asunto es de que él hizo un acuerdo con los compañeros de poder contemplar su comercio o expenderlo, ¿verdad?, de tales horas a tales horas, por ejemplo, cuatro horas al día, ¿sí?, en el día. Y ahorita dice el señor que no, que nunca se le ha planteado el asunto cabalmente, ¿verdad?, se retracta ahorita en este momento, recula y aquí el problema es que ellos están siendo, ¿verdad?, dañados o en su mercancía y están siendo atacados por el Departamento de Inspectores Municipales, cosa que ya no vamos a permitir. Ya la ciudad, ya estamos hartos, de veras, en serio, de tantas situaciones anómalas que están pasando aquí en el municipio, ¿sí?, no hay control, ahorita no está la cabeza, ¿sí?, anda en los flachazos, ¿sí?, y creemos que todas las dependencias están totalmente anómalas, ¿sí?, no hay control, ¿sí?, no hay acuerdos, entonces, por lo tanto, nosotros no vamos a permitir que se siga, ¿verdad?, decomisando la mercancía de los compañeros. Gracias por ver el video.